hola amigos en vídeo anterior yo mostré cómo con una inteligencia artificial llama cleaner se puede eliminar un objeto desde una foto ahora yo preparé un par de fotos y voy a mostrar cómo con misma inteligencia artificial podemos insertar una foto en la imagen porque tiene muchas más posibilidades que yo mostré en anterior vídeo preparamos esta foto y preparamos por ejemplo un loro y vamos a insertar loro con esta inteligencia a otro desarrancamos llama cleaner bat y esperamos que arranca bueno ya está minimizamos y vamos a abrir ahí abrimos primero voy a arreglar un poco el loro para esto insertar imagen voy a buscar el loro que tengo y quiero sacar estos palos es como hicimos en vídeo anterior sacamos palo así marcamos por poco palito va a recalcular y me deja el oro un poco sin esta palo mira qué lindo que se sacan objetos esto que demostré en vídeos anterior bueno esto para lo voy desde acá sacando también eliminamos esto no quiere salir este palo del oro no quiere salir este palo del oro parece mucho mejor lo ahora bueno dejamos un poquito así ahí está mira dejo así loro ya parece un loro muy bien vamos a guardar esto dice que ya guardó imagen sabes dónde buscar en carpeta donde instalaste donde se instaló inteligencia artificial entonces el oro está ahí vamos otra vez ahora al configuración y voy a cambiar modelo llama llama voy a cambiar por pain bi ejemplo y primero va a descargar este modelo si por primera vez no usaste todavía te va a descargar este modelo esperamos un poquito cuando dice que sí ahí está descargado si tienes 5 acá te recomiendo poner 8 y encender esto más y esto va a estar mejor un poco abrimos imagen donde vamos a insertar el oro imagen bueno vamos a probar por acá esta imagen y vamos a buscar dónde vamos a insertar esto el oro por ejemplo a la camiseta de este chico acá arriba vamos a probar entonces para esto buscamos imagen del oro acá abrir como yo expliqué que está en carpeta donde está instalado el programa entonces acá y ahí tenemos imagen y tenemos que marcar zona donde vamos a insertar mira por ejemplo quiero por acá esto el oro más o menos por acá y paint apretamos si dice error mira si te sale este error es porque muchos objetos tiene que recalcular y también recalcular de donde cae por ejemplo luz y todo por eso cropper ahí ahora movemos esto cropper por acá por ejemplo para que calcule solo esta zona no calcula mucho más no todo foto porque algunas veces foto está bastante grande que se calcula esto y acá adentro en esta zona marcamos una zona donde va a estar el oro probar así no te va a salir el oro a ver vemos si es verdad o no y paint tiene que recalcular foto mucho menos tiene que recalcular pero si es muy potente tu computadora y tiene buena placa de vídeo puede ser que no hace falta hacer cropper mira mira ahí está el oro el oro está sobre sobre el brazo de un chico y si quieres otra vez hacer porque no te gustó apretas paint y estaré calculando otra vez a ver si se gira un poquito el oro y todo pero solo quería usted puede probar y buscar mejor resultados yo solo quería mostrar que se puede hacer después cómo hacer y buscar más y más resultados mejores resultados esto ya hay que probando ir ahí va ahí está el oro sobre chicos mira qué lindo hermosa imagen y como siempre podemos guardar y usar esta imagen por ejemplo voy a guardar esto que quería explicar sobre esta inteligencia artificial probamos escribimos comentarios a ver si salió bien a ustedes o no si hay algún error chao y hasta el próximo vídeo